Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal, como veis aquí estoy casi sin maquillar porque en el vídeo de hoy lo que quería era preguntaros como sabéis me caso dentro de poco, ya me realicé la prueba de maquillaje aquí os dejaré fotitos, mi maquilladora va a ser la mejor, va a ser María Makeup Zone estoy super feliz porque realmente era la persona que yo quería sin duda para un día tan especial y justo coincidido que está en Madrid así que va a ser posible me realizó la prueba de maquillaje, quedó muy bonito pero tengo las dudas con la barra de labios que íbamos a elegir ella me dijo que fuera probando y que fuera viendo y bueno en este vídeo lo que voy a hacer es pediros ayuda tengo como unas 8 opciones que la verdad es que sí que son bastantes y bueno mi idea es un labio subido, un color bonito que me favorezca los nude nude a mí no me favorecen porque es que nunca me han favorecido entonces tampoco quería optar por un rojo porque voy a ser una novia bastante clásica y romántica así que vamos a comenzar con las opciones que tengo, os voy enseñando y luego los iréis viendo en mis labios para comenzar este es un labial que se llama Mystical que es un cream sheen de MAC es un rosa con un ligero punto amarronado es un rosa otoñal, yo lo definiría como un rosa otoñal es un labial muy bonito, es de colección, a mí me parece una opción muy buena como podéis ver en el labio, bueno luego veréis en el labio pero que es un tono muy bonito otra opción es un labial que se ha colado así como quien no quiere la cosa porque no he dejado de utilizarlo este verano es el Torres de Paine de Nars es un velvet sheer, no es un velvet mate me parece los que llevan estas rayitas son sheer es una tonalidad diferente, es una tonalidad más rosita tirando a coral pero es que es muy bonito, favorece mucho y la verdad es que no he dejado de utilizarlo aquí lo podéis ver y es un color que me gusta mucho cierto es que es pelín coral o sea, no es rosa rosa y que también la duración no es excesivamente larga otra opción, y este creo que, sí, seguro también es de colecciones de Nars que viene con una letra súper pequeñita Corsica, se llama, es de una colección además que se ve en el packaging es un labial que me encanta el único problema que le veo es que es formato gloss y sí que es verdad que se queda que aguanta bien y funciona bien y el color es bonito pero se queda a veces a lo mejor el pelo pegado y es menos agradable aquí le tenéis es otro color que me gusta un montón y en esta línea de novia, como no no podía faltar el Naked de Urban Decay que también es formato gloss que es una de las pocas cosas que me echa para atrás y en este caso es un labial muchísimo muy diferente al anterior porque el Naked es un rosa pero es mucho más aquí lo tenéis, es bastante difícil que lo veáis bien es mucho más transparente lo que va a hacer es dar un ligero tono pero muy poco al labio y lo que va a hacer es potenciarlo mucho dar mucho brillo es una gran opción si quiere optar por algo, muy muy nude yo creo que fue navegando por internet pero perdonadme porque no me acuerdo he mirado tantísimo el Mayflower de Nars es un color muy bonito es un rosa pétalo muy bonito le tengo así no penséis que es súper pequeño es de una edición limitada es un color que también me gusta mucho es tipo labio subido ahora mismo os lo enseño es muy nutritivo y es un color que sí que me llama bastante la atención y como ya os dije en mi vídeo de favoritos low cost los labiales de NABLA me estaban sorprendiendo muy gratamente por eso he probado este tono que es el Beverly que es un labial que utilicé en el look de San Valentín del año pasado es un color muy bonito pero sí es cierto que me parece que es demasiado llamativo habría que bajarlo o no aplicarlo con esta intensidad normal la verdad es que queda muy bonito pero es demasiado llamativo muchas veces yo este tipo de labiales me los aplico más suave y quedan muy bonitos por eso es una opción a lo mejor más difuminado luego cuando lo veáis os lo difuminaré y me gusta mucho porque son muy nutritivos duran mucho y son muy buenos y terminamos con mis opciones casi más predilectas quería enseñaros bueno este es el packaging antiguo pero realmente el color es muy parecido aunque la formulación haya cambiado es el Lady Flower de Urban Decay es un labial que me encanta porque he estado probando los Vice que tenéis un vídeo de los Vice el Naked me gustaba el Insanity me gustaba pero me parecían demasiado apagados en este caso este, este el Lady Flower me parece un color muy bonito aquí le tenéis es este es un color muy bonito es muy es muy duradero el labio está cómodo es una opción de las más potentes que os he dicho y mi amiga de Zombie Rebel me dio esta idea y la verdad es que es una idea muy bonita utilizar el bálsamo de By Terry el de rosas es un bálsamo que no aporta apenas color huele muy bien deja un efecto labio mejorado es más bien una especie de bálsamo un acondicionador pero tiene un olor a rosas espectacular y también como gesto de la novia al aplicárselo y demás es muy bonito además con este tipo de producto no tendría el problema de que tenga algún problema que se vaya yendo la barra que se quede el labio seco que se quede marcado claro con un bálsamo no tendría ese problema y bueno chicas vamos con ello ¡Gracias! ¡Gracias! y nada más muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por ayudarme espero que os animéis y que me digáis cuál os ha gustado más el día de la boda tendréis la respuesta muchísimas gracias un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!